de los funcionarios que ustedes entienden que se van a quedar para repetir y los funcionarios que ustedes entiendan que debe quitarlo el presidente o que deben ser removidos hacia otras posiciones. El primero que debe irse uno, el ministro de Educación. Ángel Hernández. Ángel Hernández debe ser sustituido lo antes posible. Yo creo también que el ministro de Relaciones Exteriores, el que le llaman el canciller. Roberto Álvarez. Roberto Álvarez también debe de preguntarle a las patitas. Patitas, ¿pa' qué te tengo? Y se tranquilo por ahí también. Yo creo que el ministro de Interior, Chubasque, vaya con Dios. Yo también opino lo mismo. Chubasque ya hace tiempo que no debe estar ahí y yo creo que es necesario otro tipo de medidas, de mecanismos desde esta institución con una nueva figura. Uno que se queda, Joel Santos. Ministro de la Presidencia. Otro que se va desde mi punto de vista y debe ya dar paso y el presidente sustituirlo es el ministro de Agricultura. Lindbergh Cruz. Lindbergh Cruz, el vegano. Medianamente ha hecho algo ahí, pero ya está bueno. Pero que está bueno. O sea, usted es tan harto de él. Pero no es que él lo está haciendo mal, sino que ya usted es tan cansado. Hay dos que yo creo que el presidente ya seguro debe tener su decreto en mano, que es el que encabeza Tony Peñaguaba, el Gabinete de Políticas Sociales, el de Milagros, la diva Germán, en Cultura, y en Supérate, mi amiga Gloria Reyes. Creo que está bueno. Yo creo que Milagros ya debe estar poniendo su carta de renuncia, porque ella misma ha admitido en esta semana que se siente sorprendida porque la gente que le seguía como comunicadora le ha decepcionado. Y son tantas las opiniones que ella misma admite que dice, wow, me siento mal por esto. Aunque, disculpe. Tú sabes que el Ministerio de la Juventud, yo no sé si ustedes se han sentido cómodos, si han visto algún tipo de... Y eso sirve para algo. No, a mí me importa. Digo yo, yo entiendo que el Ministerio de la Juventud también debe de ser cambiado. Pero también... Pero ahí hubo cuatro cambios en el gobierno. Bueno, que siga cambiando. Es que eso no funciona, Moronta. Eso deben quitarlo. Pero también el Ministro de Deportes. Ah, no, ese no ha hecho nada. El Ministro de Deportes es una de las personas que yo entiendo que debe el presidente de la República dar el decreto rápidamente para cambiarlo. Ese es el señor Camacho. Sí, Camacho. Es de acá, de Moca, ¿no? No sé si es de Moca, pero me dicen que visita mucho a Moca, sí. Principalmente a Juan López. ¿Quién? Que está enchulado. Está enchulado el Ministro de Deportes. Él está enamorado en esa zona. Él está enamorado en esa zona. Él tiene su novia. Ya, el etiqueto tiempo no son para enamorarte. Pero si tiene amor y no es el problema. No, eso está bien. Eso está bien. Ahora, vámonos con lo que se quedan. Lo que se quedan. Y con lo que se quedan y lo que posiblemente vayan a entrar. Yo creo que Robertico también va a ser sustituido. No, yo creo que ese también debe irse rápido. Por eso te digo. O sea que... Va a irse, pero para otro lado. Va a ser sustituido. Sí, pero que lo envíen para una embajada o para un consulado. Pero Robertico realmente ahí no ha dado pie con bola. Y el Ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Ito Bisonó está bien con sus números ante el presidente. Es uno de los... Del anillo de Luis Abinadera. Del anillo bonito. Del anillo bonito. Igual que el Ministro de Agricultura. Perdón, el Ministro de Obras Públicas. Porque aunque Eduardo Estrella le ha dicho a todo el mundo que quiere ser el Ministro de Obras Públicas y que tiene esto amarrado con el Presidente de la República, Eduardo tiene que esperar lo que decían. Recuerden quién fue que dirigió todo en la campaña. Claro. Es secretario de Organización. Es secretario de Organización. Y el presidente no come cuento con este hombre. O sea, que si él quiere seguir en Agricultura, Eduardo Estrella estará yendo en Obras Públicas. Tendrá que Eduardo Estrella aspirar por lo menos a Agricultura. Me parece bien... No, pero Eduardo no es ingeniero. Ni tiene que ser para ir a Agricultura. Y el Ministerio de Educación superior en Ciencia y Tecnología. Ah, no, no. Pero se ha sido uno de los peores. Expliqueme eso. Franklin García Fermín. No, no, ese debe irse rápido de ahí. Sí, sí. Ahora los que se quedan... Joel Santos se quedan. Joel Santos, Ministro de la Presidencia, creo que repite. Y Morfa se queda también. No creo, no, que repite. Creo que Morfa se queda, sí. Es que es un hombre muy dipólito. Por eso mismo, porque es dipólito. En el Ministerio de la Defensa. Sí, de la Defensa, exactamente. En el lugar donde está Roberto Ángel... Eso es los programas especiales de la Presidencia. En esos programas especiales, el presidente va a constituirlo esta vez. Tiene muchos compromisos con los partidos aliados, pero sobre todo, gente que ha estado en el banco, como tú bien decías, y que están esperando una oportunidad. Roberto Ángel hasta quiere ser candidato a la presidencia, porque ha hablado eso con algún... Cosa uno tiene que escuchar. Sí, que uno tiene que caerse para atrás. Pero allí, el Ministro de Obras Públicas podría hacer un buen trabajo. Eso es muy poca cosa para él. Es que no es poca cosa. Es la confianza del presidente. No creo que vaya ahí, ¿no? Es la confianza del presidente. Sí, pero no creo que vaya ahí. Es muy poco para él. Que es el Ministro de Energía y Minas. Ah, no, no, eso ha sido malo. Es un fracaso total también. Antonio Isaconde. El presidente ha tenido muy mala suerte con muchos funcionarios. Hay que decirlo. No, no, ese era el pasado, Antonio Isaconde. El que está ahora es otro. Pero ese ha sido malísimo. Es más, el gabinete entero de electricidad ha sido para mí una de las debacles del gobierno de Luis. ¿Y el ministro? De los más desatroces. Pero hay otro ministerio. Andrés Cueto, ¿qué dicen ustedes? No, ese tiene que llevárselo, porque ese es parte del gabinete. ¿Por qué no? Andrés Cueto hizo su trabajo, papá. Es con la culebra. Sí. Se queda, es el ministro de Salud Pública. Claro, repite. Está muy fresco. Recientemente nombrado. Está muy fresco ahí. Y es un hombre de confianza de Luis, Víctor Atala. Y un hombre que resuelve. Otro que repite. De poco escándalo. David Collado. Sí, se queda. David Collado no repite. Yo creo que repite. Y no debe repetir. El presidente sabe por qué. No vas a repetir, David Collado. Anote eso. Yo creo que repite. Pero vaya anotando los datos. ¿Qué usted dice, Morón? Además, hay una cosa que ustedes no se pueden olvidar. Aquí hay funcionarios que dependen de los poderes fácticos del país. Así es. Del poder mediático. Es decir, de los que financian la campaña de cualquier presidente de la República. Que son gente que están equitados en el poder económico de la República Dominicana. Y hay personas ahí que, aunque ustedes digan que no ha hecho un buen trabajo, ustedes pueden estar seguros que no se van. Seis meses máximo después de inaugurado. Ah, pero otro que falta, París. Después de inaugurado el nuevo gobierno, seis meses máximo dura, David, en ese caso. Y el ministerio de... Anoten eso. Un año máximo. Yadilda, el ministerio de la mujer, ¿tú te sientes representada? Oigan, ¿qué se ha hecho aquí? ¿Quién está preguntando? ¿Qué va entonces? Entonces, otro que se va es el ministro del Medio Ambiente. Ese sí ha sido malo. Ay, 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 ay. Seara Hatton. Malo de cualquiera. Ese sí ha sido malo, ese. Señores. Otro que repite. Lo que repiten y lo que van a llegar. ¿Tú lo vas a mencionar? ¿Tú lo vas a mencionar? ¿Tú lo vas a mencionar? Yo lo que iba a decir, Elias, y tú me permites, no era mandarte a callar, sino a interactuar. Mira, yo lo que quiero decir es que pensando eso detenidamente, señores, para el gobierno no va a ser fácil. Primero, esas personas que están todas nombradas en el gobierno, aunque lo quiten de un lado, tienen que darle otra cosita. Y todos los compromisos que hizo el partido en las pasadas elecciones de gente nueva, de gente que se llevaron de otro partido ofreciéndole cosas. Yo no sé cómo y de dónde es que van a aparecer tantos cargos para dejar los que están, aunque lo muevan a otro lugar, y para meter tanta gente nueva también a desempeñar una función. Porque la mayoría de acuerdos que se hicieron son o incluyen un cargo en el gobierno para él o para un allegado. O sea, que ha de ser bastante difícil recomponer, reestructurar cuando se repite un gobierno. Porque si tú estás afuera y tú dices, ok, vamos a sacar todo lo que habían y a entrar los nuevos, quizás suele ser un poquito más cómodo. Pero es un gran reto, porque no se va a poder dejar a todo el mundo contento. La antigua hablaba de Eduardo Estrella, pero Eduardo Estrella tiene un problema. Eduardo es conocido por todo, por ser un buen ingeniero civil. Amigo del presidente. Es su profesión. Amigo del presidente. Es uno de los niños bonitos del presidente a nivel de aliados. Pero, ¿qué pasa con Eduardo? Eduardo tiene al frente a tres niños bonitos del presidente, que podrían ir a la posición que él estaría aspirando o que podría desempeñar por su profesión. Y hablamos del ingeniero Bonilla, que es el ministro de la vivienda. Yo creo que ese no hay forma de quitarlo de ahí. Es uno de los financieros de Luis. Hablamos de Deligne Ascensión, que es el de obras públicas. Yo dudo que el presidente lo mueva de ahí. Sí, yo también. Y hablamos del ingeniero Rafa Santos, que es el actual director de la OPRED. Dudo también que el presidente lo mueva por el gran trabajo que ha hecho Rafa con el tema del metro. Saben que el metro es una obra que está todavía en construcción y no creo que el presidente lo mueva de ahí. Entonces, por eso digo que Eduardo, a menos de que el presidente lo mueva a una posición, por ejemplo, como el Ministerio de Trabajo, que es de un aliado, que está Luis Manuel Decán, que lo mueva, por ejemplo, a Medio Ambiente, que yo entiendo que se debe de ir de ahí. Si se hará Hatton, yo creo, por ejemplo, como dice Yanilda, que el Ministerio de Educación, para mí, es el tipo que peor trabajo ha hecho ahí. Yo no sé cuál lo hizo peor, si él o Fulcar, porque Eten no tiene nada que mostrar. Cuando fueron a Fulcar, nosotros estábamos esperando, teníamos una expectativa muy alta de Ángel Hernández y por eso el trabajo se ve peor todavía. ¿Y qué ustedes creen de Paliza para Educación? Bueno, Paliza, si lo analizamos bien, aunque yo lo he visto últimamente a Paliza muy, pero muy apagado. No sé si usted lo ha notado. Le bajan el switch, usted dice. Está cansado, está cansado. No sé si está cansado. ¿Fue el director de la campaña? No, pero antes de la campaña, él estaba muy, muy pausado. Se veía como muy estresado, no sé qué pasó. Pero después que pasó la campaña, también lo veo muy, muy tranquilo. No sé si es que él está pensando aspirar al presidente de la República. Eso fue que tú lo viste de espalda. No, él dijo que no va a aspirar. Tú lo viste de espalda. Señores, hay que, ajá. Si tú le tomas la foto de espalda, se ve sin cuello. Y tú lo viste, no estresado, lo viste estrechado. Hay que irse a pausa, pero señores, antes de, ¿a dónde que van a poner a Andrés Bautista? ¿Dónde pega a Andrés, por ejemplo? Andrés sería un buen ministro de la presidencia, pero está el tema de que Joel Santo ha hecho un buen trabajo. Podría ser un buen administrativo, pero está el tema de que Paliza, aunque está en licencia, habría que ver. ¿No sustituiría a su compadre Chubas, que es ministro? Yo creo que Andrés, Andrés, Andrés. El asunto es que Andrés, para mí, yo creo que Andrés podría ir a Agricultura. Yo pienso que podría ir o a Agricultura o a Industria y Comercio. Agricultura. Creo que haría un buen trabajo ahí. Por ahí se pone Agricultura. Vámonos a... Mientras tanto, las recomendaciones en Dúo Actualidad. Ya venimos con más. Continuamos. Dúo Medio, siempre conectado.